Amigos de Desenmascarados, vaya lucha estelar que vivimos en Arena Rey Bucanero, el reto ya está hecho, las firmas estampadas, GANEC, Lismar Jr., Máscara Contra Cabellera Claro que sí, a toda esta gente de aquí de la Arena Bucanero, yo se los dije, yo vengo con todo y Lismar Jr. fue un rival para mí, si hoy me ganó, pero porque yo venía de otra cosa, de otra lucha, pero el día que me agarre, aquí mismo le voy a arropar su cabellera 100% confiado en que esa cabellera va para la vitrina de Canet Jr. Así es, iba a ser la primera cabellera de Canet Jr., y qué mejor, a ver un grande Y qué mejor lucha hoy, acompañado de otros grandes juniors, como Dr. Caronte, Fishman Claro que sí, ellas son mis parejotas, pero yo solito también puedo Y dinos, cómo te sientes con el recibimiento que estás teniendo aquí en Arena Rey Bucanero, vemos a la gente que te admira, que está esperando la foto, el autógrafo Claro que sí, mira, yo había venido, había venido una vez, pero toda esa gente, vengan, toda esa gente, mira, toda esa gente, me respalda, Canet Jr. aquí en la Arena Rey Bucanero Ya solo esperaremos la fecha para esta lucha de apuesta ante Lismar Claro que sí, el día que ellos quieran, y aquí está mi gente ¡Órale! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!